He sido tanta si no soy ninguna, quién sabe. Me gusta ser mujer porque aprendí a que me guste. Mi cuerpo define mi personalidad y mi personalidad se define también a mi cuerpo. Me veo diferente, me veo una. Se trata de saber qué se puede ser, y se es, y se siente como mujer. Que va más allá de una menstruación y va más allá de tener un hijo. El sentirse mujer. Somos medicinas, mujeres medicinas. Tan tanto y danzando, despertando en esta vida. ¡Alaña!